Música Buenos días, si les parece comenzamos con la información del Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, damos cuenta de tres acuerdos promovidos por la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se aprueban inversiones todas en el ámbito de la actuación en el mundo rural desarrolladas y consecuencia de la concentración parcelaria. En primer lugar, son 916.000 euros en caminos y limpieza de cauces en la concentración de Villaoz II de Burgos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de la limpieza de cauces, de la red de desagües, de caminos principales, en el concreto son 13 caminos principales y 8 caminos secundarios, la apertura de cuatro arroyos nuevos, siguiendo las trazas de los que existían ya, y el aporte de tierra vegetal para construir una parte como tierra de cultivo. Como les decía, son 916.000 euros en este caso y se complementan con otras dos, que en este caso se refieren a Segovia, 837.000 euros en una red de caminos en Torre del Val de San Pedro. Estamos hablando en este caso de una red de caminos que lo que hace es unir distintos núcleos rurales, que son limítrofes, que están cercanos, y también permite la comunicación de estos pueblos con otras vías de comunicación superiores. Esto hace que sea también una mejora en la calidad de vida de las personas que allí viven. Y el tercero son 220.000 euros para la localidad de Bocajo, en Salamanca. Son 220.000 para acondicionamiento de la cantera, que ya existe, cerramiento parcial de las parcelas de titularidad municipal, que tienen alto valor ecológico, la colocación de mesas recreativas, bancos, acondicionamiento del entorno, y también una parte de entrada peatonal que permite llegar desde el camino hasta la ermita. Los siguientes cuatro expedientes son propuestos por la Consejería de Sanidad y se tratan, en primer lugar, dos expedientes de suministros energéticos, por valor total de 6.897.000 euros. El primero de ellos se trata de gasóleo tipo C, que en este caso va destinado a los centros de atención primaria y especializada de Segovia y de Soria, y las propias sedes de las gerencias. Estamos hablando de un contrato de tres años. Y en el segundo caso se trata de gas natural y es para el Hospital Santa Bárbara, del Complejo Asistencial de Soria, por valor de 579.000 euros. En este último caso, la reducción respecto al presupuesto del año anterior es un 13,5%. Las siguientes aprobaciones de gasto de sanidad se trata de la compra de reactivos e inmunosupresores para distintos hospitales. En el primer caso, en el caso de los reactivos, para determinadas analíticas, es para el Complejo Asistencial de Palencia. Es un contrato de 24 meses, dos años, con posibilidad de prórroga y tiene un valor de 1.332.000 euros. Y el segundo caso es el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, por la compra de inmunosupresores por valor de 313.661 euros. Inmunosupresores que se utilizan para distintos procedimientos reumatológicos, como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilopoyética. En este caso, es un procedimiento negociado, dada la especificidad de la compra. Y los últimos acuerdos se tratan de contrataciones o aprobaciones de gasto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, el primer aspecto es un aspecto medioambiental y es la contratación del servicio de análisis y evaluación de la situación de suelos potencialmente contaminantes. Es una obligación de la Administración autónoma, en el caso de actividades potencialmente contaminantes o en el caso de suelos que, por alguna razón, se crea que pueden tener algún problema de cara a la salud pública, que se haga un análisis específico de esas condiciones, de esos suelos. Este análisis la tiene que hacer un servicio especializado, como les digo, y la contratación supone 399.000 euros. Estamos hablando de 2015 y 2016. En los casos de las actividades potencialmente contaminantes, este informe es preceptivo y, en función del informe que corresponda, se autoriza o no se autoriza y, posteriormente, también se marcan una serie de pautas de seguimiento. En el caso, lógicamente, de que esta actividad suponga un riesgo inaceptable, pues la consecuencia es la no autorización de la misma. Y en los casos de lugares en los que hay residuos o suelos que están contaminados ya, lo que hay que hacer es la declaración de suelo contaminado y, periódicamente, revisar los niveles de contaminación que tenga. La siguiente propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son la inversión de 294.000 euros en la obra del sellado de vertederos de Cármenes y Valdelugueros, en León. En este caso, saben que estamos dentro de un programa regional de sellado de vertederos que, próximamente o en los próximos años, finalizará a lo largo de esta legislatura, muy probablemente en la próxima mitad. Estamos hablando de que han sido 554 los vertederos en los que hay que actuar y, prácticamente, faltan 17 en este momento. En este caso, del vertedero de Cármenes, lo que se hace es trasladar al vertedero de Valdelugueros y, en este, se procede ya al encapsulado, desratización, la construcción del vaso y un cerramiento perimetral. Y, lógicamente, pues la superficie se planta la vegetación con especies autóctonas. Y el último es… No, el penúltimo es otra aprobación de una financiación para la construcción de un depósito de agua potable en Mansilla del Páramo, en León. Estamos hablando de que la Junta aporta para la construcción de este depósito el 50 % de lo que cuesta. El resto lo aporta el ayuntamiento, entendiendo que es una responsabilidad municipal en la que la Junta, siempre que puede, colabora con los municipios para afrontar cuando el coste es superior a lo razonable. Y, finalmente, una subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento de Montemayor del Río, en Salamanca, en este caso, para la rehabilitación de los espacios habitables del Castillo de San Vicente. El Castillo de San Vicente ha sido una de las últimas recuperaciones patrimoniales, que en este momento constituye un foco turístico importante para la localidad, y buscaban la construcción de un espacio diáfano que permita actividades culturales, incrementar el aforo para actividades sociales, visitas, etc. Y son, como les digo, 60.000 euros. Y, finalmente, en el Consejo de Gobierno se ha conocido, ha analizado y valorado la aprobación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León del año 2014 al 2020, que, lógicamente, por la cuantía y por las actuaciones que derivan, presentará la consejera que me acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, se ha explicado la importancia que tiene un instrumento de estas características, la aprobación por la Comisión Europea del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, que, como saben, con las reglas europeas se extiende hasta el año 2023, de su periodo de ejecución. Importante por cuanto supone uno de los pilares básicos de la financiación de nuestro medio rural, que, junto con la PAC, estaríamos hablando de más de 8.300 millones de euros de aquí al año 2020. Por lo tanto, importante en cuanto a financiación, importante en cuanto al desarrollo, a la modernización que va a permitir al rejuvenecimiento del sector y al incremento de la competitividad que se busca en esta importante área de trabajo de la Junta de Castilla y León, en esta importante área que es la agricultura, entendida agricultura, ganadería y el sector agroindustrial. No deja de ser una aportación la que hace este sector a nuestra economía de un 11% del PIB. Trabajo exhaustivo desde el año 2014 para tener hoy aprobado y presentado, aprobado por la Comisión, este documento, que yo quiero, en principio, agradecer a todos los profesionales de la Consejería de Agricultura y Ganadería que han venido intensamente teniendo relaciones, hablándolo y acordándolo tanto con el sector como todos los agentes participantes y, desde luego, con los homónimos en la Comisión Europea para que hoy este programa sea una realidad en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un documento que pretende situar al sector agrario de Castilla y León a la vanguardia de Europa. Estamos hablando de una apuesta clara y decidida por nuestro mundo agrario, por la modernización, por la industria agroalimentaria, por el sector en su conjunto, tanto agrario como ganadero, por su fortaleza, su coordinación y su capacidad de modernización y de competitividad. Potenciar, por lo tanto, la productividad, la competitividad y desarrollar esa enorme capacidad que tiene el campo de generar empleo, riqueza y ser aún más motor de la economía de nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la planificación de la financiación, estamos hablando de una distribución de los 1.822,8 millones de euros que contempla este plan, este programa de desarrollo rural, en la que el 53,2% es aportación de los fondos europeos, del fondo FEADER, 145,4 millones de euros son aportación de la Administración General del Estado, ese 8%, y un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Castilla y León, de 708,2 millones de euros, un 38,9% que demuestra claramente el valor y la importancia que para Castilla y León, para este Gobierno, tiene el sector agrario y tiene el campo de nuestra comunidad autónoma. Esfuerzo que nos permitirá, como decía antes, avanzar en nuestros compromisos de modernización de infraestructuras, de competitividad a lo largo de las 17 medidas que veremos resumidamente y 36 submedidas que aclaran y especifican cada una de las líneas prioritarias de actuación en este periodo de programación. En cuanto a la distribución, saben que hay áreas fundamentalmente vinculadas a la gestión del mundo agrario, pero no por ello queda al margen todo lo que es el desarrollo forestal, incendios, que gestionarán, en cuanto a la actividad, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Un 88,7% de las medidas serán gestionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería y un 11,3% de este presupuesto será gestionado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Como ven, en la distribución global que se ha hecho para una interpretación más ágil de las diferentes áreas, la apuesta fundamental, como no puede ser de otro modo, es por el mundo agrario, por el sector agrario, por el sector primario, hablando de modernización, como veremos ahora, y hablando también de esa apuesta muy importante por incorporar a jóvenes a nuestro medio rural. Agricultura sostenible y zonas con especiales dificultades, limitaciones naturales, diversificación rural a través de las iniciativas líder, apoyo a la industria agroalimentaria, asesoramiento y formación muy ligado también con ese interés por el rejuvenecimiento del sector, por el rejuvenecimiento del campo, inversiones forestales y prevención de incendios, y una línea muy importante, en este momento se está viendo su importancia, que es reforzar los elementos y los instrumentos para que toda la cadena de valor alimentario, con todos sus agentes, pueda avanzar, se pueda reforzar y pueda tener ese necesario equilibrio para poder poner el sector a la vanguardia. La primera de las líneas, las inversiones en el sector agrario, supone 784,9 millones de euros del total del programa de desarrollo rural. Estamos hablando de una dotación general con un incremento de un 30% respecto al periodo de programación anterior, que contempla, como digo, de forma muy prioritaria la incorporación de jóvenes al campo. Esta línea, concretamente, se incrementa en un 60%. Es una de las grandes apuestas de este programa, es una de las grandes apuestas de nuestra comunidad, hacer adaptativo el campo para los jóvenes, ayudarles en el establecimiento de explotaciones, en la modernización de las explotaciones para que realmente sea un dinamizador, como digo, del empleo y este capital humano pueda tener las ayudas necesarias para facilitar su incorporación y que puedan abrir nuevas explotaciones. Estamos hablando de ayudas que pueden ir entre 20.000 y 70.000 euros a través de esta línea del programa de desarrollo rural. Además, se contemplan, lógicamente, modernización de explotaciones incluidas individuales, perdón, por 200 millones de euros, infraestructuras colectivas, 110 millones de euros, inversiones en regadíos por valor de 326,6 millones de euros, y tenemos un elemento muy importante cuando hablamos de modernización y tenemos un compromiso de modernizar 60.000 hectáreas en este periodo. Por lo tanto, una apuesta clara por la modernización, la incorporación de jóvenes al campo, gracias a la implantación de estas nuevas tecnologías y de esta modernización del sector, con nuevos regadíos, y además una apuesta muy importante, no solo por la incorporación de jóvenes, sino también por facilitar el acceso a las mujeres a este ámbito, a este medio rural. Hay que destacar que estos nuevos regadíos es la primera vez que se incluyen en el programa de desarrollo rural. Hasta ahora, como saben, había modernizaciones y determinadas actuaciones, pero hemos considerado prioritario, teniendo en cuenta que la actividad productora en regadíos puede tener una reversión económica y una producción hasta cuatro veces superior al mismo cultivo de sécano. Por lo tanto, hacer más atractivo el campo, incorporar a nuestros jóvenes y fortalecer el sector. El segundo de los grandes ejes importantes también en esta planificación, en este nuevo programa de desarrollo rural, es la actividad propiamente dicha, no ya las inversiones, sino la propia actividad, la mejora, para que esta actividad sea ambientalmente sostenible y incorpore, además, novedades que permitan que se avance hacia el necesario compromiso con el medioambiente en nuestra comunidad autónoma. En este periodo de programación son 423 millones de euros los que se destinan a estas actividades para, en primer lugar, poder convocar ayudas agroambientales y de mejora del clima y compensar los costes adicionales que deben atender agricultores y ganaderos por el cumplimiento de estos compromisos agroambientales. Estamos hablando de 218,5 millones de euros, con una previsión de actuación en 1.175.000 hectáreas. Por lo tanto, una amplia actuación que permitirá, sin ninguna duda, mejorar determinadas posiciones de la comunidad autónoma en este sentido. Como novedad, se incorpora la medida agroambiental para 3.400 cultivadores de remolacha azucarera en Castilla y León. Es muy importante, por cuanto este cultivo es uno de los que más fijan CO2 en alternativas sostenibles de regadío. Por lo tanto, contribuye especialmente a lo que es la protección ambiental y la sostenibilidad de nuestro medio rural. En este mismo sentido, se ha apostado en el programa de desarrollo rural por la agricultura ecológica, hablando de 29,5 millones de euros que se van a destinar a la planificación y el cultivo de agricultura ecológica, con una previsión de unas 20.000 hectáreas, para potenciar, como digo, este sector. Además, lógicamente, hay indemnizaciones compensatorias para aquellas zonas con mayores dificultades, zonas de montaña, zonas con limitaciones naturales significativas o zonas con limitaciones específicas. En cuanto al sector, ya no productor, básicamente, sino al otro elemento clave del sector agrícola y ganadero, que es la distribución y la puesta en valor de estos productos, como es el sector de la industria agroalimentaria, permitiendo, además, el desarrollo territorial equilibrado, se cuenta en el programa de desarrollo rural con una línea financiada con 179 millones de euros. Se incorpora una prioridad también para empleo joven y empleo femenino. Se incorporan ayudas reembolsables y no reembolsables, vinculadas, en este último caso, a la generación de empleo, a aquellas empresas que más empleo puedan generar, y ayudas reembolsables que pueden, además, rotar e ir generando más presupuesto del inicial a lo largo de la actividad. Es necesario, como digo, apoyar a estas industrias como principales consumidores de nuestra materia prima agraria, tanto en el marco de subvenciones como en el marco de los préstamos. Lógicamente, serán actividades y sectores estratégicos las líneas que se marcaron por los expertos en todo el ámbito de trabajo de Agro Horizonte 2020, como ustedes conocen. La siguiente línea de actuación, vinculada a la actividad y la competitividad de diversificaciones en el medio rural, tiene un presupuesto de 130 millones de euros, tanto para proyectos individuales como para cooperación de grupos de acción local, gastos de funcionamiento y ayudas preparatorias. Se incorpora el apoyo a pymes y micropymes como asistentes en el medio rural, teniendo en cuenta que se trata de una ayuda complementaria, no de actividad propiamente dicha en el medio rural. Se ha priorizado, dentro de un marco de presupuesto similar al que teníamos en el marco anterior, se ha priorizado lo que son ayudas directas a la modernización, a la incorporación de jóvenes, sobre actividades complementarias que, además podrán ser a su vez complementarias también, valga la redundancia, con otras iniciativas de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las inversiones forestales y de prevención de incendios, 196,6 millones de euros que irán dirigidas a forestación de tierras agrarias, 124,2 millones de euros. Prevención de incendios, 61,4 millones de euros, con lo cual, pues, se podrán actuar en aquellas zonas más comprometidas y más expuestas a estas situaciones. Recuperación de daños posteriores, cuando se haya producido el incendio, 7 millones de euros, e inversiones en infraestructuras rurales, hasta 4 millones de euros. Se incluye como novedad la plantación de especies con producciones de alto valor y la redacción de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes. Además de las líneas directas de financiación, se han incorporado en el programa de desarrollo rural una serie de instrumentos que permiten el fortalecimiento del sector y el alcanzar, con las inversiones que han previsto realizar, alcanzar con esta inversión la mayor competitividad en el sector agrario. Instrumentos muy importantes, como es el asesoramiento a explotaciones agrícolas y forestales. Estamos hablando de 14 millones de euros para gestionar mejor aún las explotaciones, hacerlas más competitivas, apoyar formación e información sobre la aplicación de la compleja normativa europea y de la compleja normativa en ambos sectores, el agrario y el ambiental, mejorar el asesoramiento, crear incluso servicios de asesoramiento y formación de asesores. Estamos hablando, como digo, de 14 millones de euros expresamente vinculados a este asesoramiento. Además, 5 millones de euros van destinados a formación específica en gestión eficiente y en calidad para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para pymes y para micropymes. Formación y asesoramiento fundamental de cara a obtener ese objetivo irrenunciable de aumentar la competitividad y el potencial de nuestro sector. Para que todos y cada uno de los agentes de la cadena de valor sobre los que se está trabajando, tanto con inversiones en infraestructuras como con ese apoyo directo, con ayudas a las industrias o los mecanismos de formación, además del asesoramiento y la formación, queremos reforzar los elementos de la cadena de valor. Queremos garantizar el equilibrio entre todos y cada uno de los agentes, para que no haya situación de prioridad o de prevalencia de unos sobre otros, sino que todos son necesarios y todos puedan actuar en este marco de igualdad. Precisamente, para esta actividad de reforzamiento de la cadena de valor, destinamos 33,3 millones de euros para incrementar y actuar sobre la calidad alimentaria, se está contemplando por primera vez la incorporación y participación de agricultores en programas de calidad. Se busca la calidad diferenciada en todos sus productos y, por tanto, mayor posibilidad de comercialización. 1,5 millones destinados a este objetivo. Se busca también fortalecer, con 5,3 millones de euros, la creación de las organizaciones de productores. Organizaciones cuya función es la de mejorar la comercialización y buscar, como decía, ese equilibrio entre producción y demanda, optimizando los costes de producción y estabilizando los precios. Por lo tanto, contribuye a fortalecer la posición, fundamentalmente, del productor en la cadena de valor. Además, y como novedad muy importante, muy demandada y que ha hecho que hasta el último momento hayamos estado negociando seriamente con la comisión, definitivamente, y este programa de desarrollo rural, a diferencia de todos los que están en este momento a nivel nacional, solo el programa de Castilla y León, contempla un seguro de estabilización de rentas. Es una apuesta muy decidida por la gestión garantizada en el riesgo de las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas. Estamos hablando, como digo, del nuevo seguro de estabilización de rentas de las explotaciones, que será un instrumento de estabilización de rentas cuando haya variaciones sustanciales en los precios, permitiendo siempre al productor garantizar la sostenibilidad y no trabajar a pérdidas que en ocasiones se podían ocasionar. Además, promovemos también la cooperación en materia de innovación, 12,5 millones de euros, potenciando la cooperación entre al menos dos entidades que permita poner en marcha, y es nuestro objetivo importante y a corto plazo, algún proyecto piloto para desarrollar nuevos productos, para trabajar en nuevos procesos técnicos, apoyando la creación de los llamados grupos operativos de innovación, que se crearán con fines específicos para cada proyecto concreto y que actuarán en todo el procedimiento a fin de garantizar que todo aquello que se considere importante en la materia de innovación, que vaya a permitir esa mayor productividad y esa mayor comercialización, esté apoyado por varias de las entidades y que, además, cuente, como digo, con estos grupos operativos de innovación para su puesta en marcha, y que, en principio, siendo novedad, pensamos que lo vamos a abordar con algún proyecto piloto y que después se puedan ir desarrollando convenientemente. Lógicamente, se mantiene, aunque la línea de financiación europea haya finalizado, los compromisos vigentes del cese anticipado de la actividad agraria, una línea que nos ha permitido mantener con 45,5 millones de euros para que aquellos agricultores que ya están disfrutando de ese cese anticipado lo puedan estar hasta el fin de la actividad en todo el periodo que tienen comprometido. Se prioriza, por lo tanto, esta ayuda. Si bien no es una de las líneas a financiar tradicionales que marca el periodo de financiación europeo, sí hemos insistido para que esta financiación permaneciera y estas personas puedan seguir percibiendo este cese anticipado en todo el periodo que estaba comprometido. Y, finalmente, hay una financiación para la asistencia técnica de todo el programa, gastos de seguimiento, evaluación y gestión, teniendo en cuenta que, además, se potencia todo lo que es el área de seguimiento con una iniciativa de seguimiento continuo, que yo desde aquí comprometo que se va a hacer, además, lógicamente, con los representantes de todos los sectores, con las organizaciones productoras y las OPAs implicadas, como no puede ser de otro modo en este programa desde el principio y deben estarlo para garantizar la correcta aplicación en todo momento. En resumen, todas estas medidas agrupadas en este programa de desarrollo rural mantienen, como decía, la financiación que tenía el anterior periodo de programación. Se ha planteado y se ha comprometido un presupuesto y una partida presupuestaria muy importante por parte de la Junta de Castilla y León, lo que no quita para que haya proyectos que se van a financiar directamente desde el ministerio y que, por lo tanto, al no estar incorporados aquí, no figura esa aportación ministerial. Novedades a destacar, como se han visto, la incorporación del apoyo a los nuevos regadíos, con 160 millones de euros, medidas agroambientales para cultivadores de remolacha, que beneficia a más de 3.400 agricultores, incorporación de medidas para reforzar el equilibrio en la cadena de valor, la cooperación en innovación como palanca para el desarrollo y la competitividad con grupos operativos de innovación, la calidad alimentaria desde el origen en la producción, el apoyo a la creación de organizaciones de productores. Se incorpora este programa de formación muy importante, si estamos hablando de rejuvenecimiento del sector y el nuevo seguro de estabilización de rentas en las explotaciones, dotado con 14 millones de euros. Consideramos que es un buen programa con el que en este momento cuenta la Junta de Castilla y León, que nos permitirá, en lo que queda de año, finalizar el programa anterior, ir cerrando las líneas que ya se van justificando definitivamente y ir abriendo en paralelo cada una de las líneas que se correspondan con este nuevo ámbito de programación. Por lo tanto, apuesta decidida por la modernización, el rejuvenecimiento y la competitividad en nuestro sector agrario a través de este programa, con estas 17 medidas y 36 submedidas. Muchas gracias. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Sí, una cuestión. Respecto a la mayor aportación por parte de la Junta de Castilla y León, ¿de dónde van a salir ese porcentaje, que creo que son un 12% con respecto a lo que era anteriormente, que era 50, 25 y 25? Ahora el 38, es decir, un 13% más, 150 millones aproximadamente, ¿de dónde van a salir? Bueno, en los presupuestos de la comunidad autónoma de cada año, lógicamente. Estamos hablando de financiación de proyectos que tienen una duración hasta el año 2023. Es decir, que año a año, pues, entre unos presupuestos y otra parte líder del Ministerio y de la Junta de Castilla y León, pues, aproximadamente serán 200 millones de euros los que se gestionen en el marco de este programa de desarrollo rural. Sí, no sé qué encaje puede tener la situación que atraviesa el sector de producción de leche en este plan de desarrollo rural. ¿En qué medidas puede encajar y qué puede hacer el programa por ellos? Bueno, yo creo que hay varias medidas directamente vinculadas. Si bien, esta misma mañana y hace poquito tiempo hemos conocido que el comisario responsable, lógicamente, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Filagón ha decidido y ha manifestado su compromiso con establecer medidas para el sector lácteo, medidas integrales y medidas que expondrá en el Consejo de Ministros. Es una noticia que ha dicho hace, yo creo que, 20 minutos, hemos conocido nosotros el propio comisario. Por lo tanto, insistimos en que el problema lácteo en este momento es un problema europeo, es un problema que afecta a muchos países, que tiene causas muy diversas, como las cuotas, el fin de las cuotas, lógicamente, pero también el cierre de determinados países a las exportaciones que estaban haciendo otros países, como pueden ser Francia, Rusia o China. Por lo tanto, el excedente que hay en la Unión Europea y que, en cierto modo, cada país se intenta ubicar de la mejor forma posible. Teniendo en cuenta que es un problema de dimensión internacional, de dimensión europea, nuestro apoyo directo al Ministerio en ese liderazgo, porque sea a través del Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde se adopten las medidas, se sigue manteniendo, con independencia de que en nuestra comunidad autónoma estamos planteando instrumentos a través del Programa de Desarrollo Rural, hoy los hemos visto, que van a permitir también apoyar al sector. Estamos hablando de una línea muy importante de modernización de explotaciones, estamos hablando de formación e innovación, incorporación de jóvenes también a estas explotaciones, estamos hablando de una línea de fortalecimiento del cooperativismo para que haya una mayor productividad y una mayor unión en el sector de cara a aumentar su capacidad negociadora, con ese fortalecimiento de las organizaciones de productores también. Y estamos hablando, finalmente, de que se ha conseguido en esta comunidad autónoma que la Comisión Europea apoye ese seguro de rentas, que será el que garantice que en momentos difíciles el sector productor de agricultura y de ganadería no trabaje con pérdidas, sino que en ese momento en que el precio esté por debajo del coste de producción que se establezca, actúe el seguro como garantía. ¿Ese seguro de rentas está dentro de las medidas del Plan de Desarrollo? Es la última que hemos conseguido cerrar prácticamente con la Comisión Europea. No es fácil, porque somos los primeros que lo hemos planteado, pero considerábamos que es fundamental, era fundamental, y por eso precisamente al final y para todo el abanico del sector se ha incorporado con 14 millones de euros. Sí, no sé cuánto queda por liquidar del programa anterior y cuándo se va a urgir la convocatoria de las ayudas, dado que se publicó ya en el boletín oficial las bases reguladoras el pasado 29 de diciembre. Sí, se ha ido avanzando en los trabajos previos que se podía dentro de este programa. Son dos cuestiones. La liquidación del programa de desarrollo rural actual finaliza en diciembre de este año. Se están recibiendo las últimas justificaciones y certificaciones, fundamentalmente ligadas a obras de grandes regadíos, cuyas certificaciones, pues, lógicamente llegarán al final, porque cubre cuanto más tarde más obra y, por lo tanto, más posibilidad de certificación. Y se está tramitando ya la liquidación del otro bloque, que ya está prácticamente en marcha, de los grupos de acción local. Con eso, se liquidaría el plan de desarrollo rural actual, hasta diciembre es el plazo, y lo agotaremos para cubrir. Y, desde luego, lo que sí que es evidente es que no va a sobrar ni un solo euro de financiación y se va a ejecutar toda la financiación del programa actual. A medida que se vayan cerrando líneas completas de la programación actual, se pueden ir abriendo las líneas del nuevo programa. Y también podemos ir avanzando en la incorporación de estas líneas nuevas, que no estaban en el anterior. Por lo tanto, una vez aprobado, pues, empieza todo el mecanismo para activar las convocatorias. Sí que queremos reunirnos nuevamente con las organizaciones, lógicamente, y con todo el sector, para que conozcan el documento definitivo, aunque han ido conociendo cada fase de la negociación, pero para priorizar también, incluso, las líneas y el orden en el que vamos sacándolas. El compromiso es que se haga con más absoluto diálogo con el sector y esa es la fórmula en la que vamos a trabajar. ¿Es cierto que el Gobierno central no ha aportado su parte del anterior plan, más o menos, 200 millones de euros? En este momento, lógicamente, para cerrarlo, se está liquidando todo. Los periodos y los plazos han sido diferentes, pero en este momento se está cerrando todo el periodo y, por lo tanto, las liquidaciones se están haciendo desde el Ministerio. Hubiéramos querido que fueran antes, pues, seguramente sí, se están haciendo para poder justificar a la Unión Europea y se va a justificar absolutamente todo el presupuesto. ¿Qué previsiones hay en la línea de incorporación de jóvenes? El compromiso es que haya una incorporación a lo largo del periodo de 5.000 jóvenes al campo, además del trabajo que se va a hacer, que preveemos, por ejemplo, aunque es una previsión en los grupos de acción local, que se promuevan otros 1.000 empleos prácticamente. En la agroindustria, si somos capaces de ser más competitivos, de que se incremente la actividad y la productividad en nuestro sector, también generará empleo. Es difícil cuantificar el volumen total de empleo que se pueda ir generando con cada una de las medidas. El compromiso, como digo, del Gobierno de Castilla y León es que a lo largo de este periodo se incorporen 5.000 nuevos jóvenes al campo. Me ha parecido entenderle que con el tema del seguro de renta, una situación como la que están viviendo ahora los ganaderos de leche, no se daría, se decía, quedaría cubierto. ¿Tienen ya una aseguradora para cubrir este tipo de historias? Tenemos que empezar, hemos conseguido que se apruebe el seguro y que se incorpore como línea de financiación en el Programa de Desarrollo Rural y que lo podamos hacer efectivo, que no es solo que sea financiable, sino que pueda ser una realidad y se pueda aplicar, creo que el domingo por la noche. Con lo cual, pues tenemos que sentarnos con el sector para seguir trabajándolo y para ver cómo se diseña realmente. Tenemos una previsión, pero hay que hacer un diseño sólido y que realmente cubra las necesidades, no en un momento puntual, sino a futuro y para todos los sectores. ¿Una previsión de cuándo puede estar operativo? Sí, empezaremos a trabajar ya mismo con el sector y lo antes posible. ¿La medida agroambiental de apoyo a los cultivadores de remolacha tiene dotación económica, está cuantificada? Sí, sí, están todas las medidas agroambientales con una dotación por hectáreas, están los indicadores en el programa. Hoy se cuelga el programa en la página web, para que todos lo puedan consultar con detalle. Y es una de las líneas importantes y por las que también hemos apostado, teniendo en cuenta que en el año 2017 finaliza el periodo de cuotas que tenía la remolacha y que tiene en estos momentos. Lógicamente, en una previsión de que pueda estar lo suficientemente consolidado y estabilizado y no surjan problemas que han surgido en otros sectores. ¿Ha dicho que han estado trabajando hasta prácticamente el domingo? Prácticamente no, hasta el domingo. ¿Ha habido alguna alegación, alguna medida que les hubiera, o que han intentado incorporar y que Europa no ha...? Técnicamente, ha habido varias cosas, cuestiones muy técnicas, fórmulas de justificación que hemos intentado que fueran lo más simplificado posible para quienes reciben las ayudas. Y eso ha sido uno de los caballos de batalla importantes, porque hay que jugar con la simplificación, la facilidad para quienes reciben las ayudas y las tienen que justificar, pero también con el rigor que requiere cualquier ayuda y que requiere la Comisión Europea. En algunos casos, incluso comprometiendo desde la propia Administración ese control directo para evitar a los agricultores, a los ganaderos o a la agroindustria exceso de tramitación. Creo que el próximo lunes la ministra de Agricultura se va a reunir en Europa, ¿no?, con una comisión, no sé exactamente con quién, para tramar el tema de la leche, ¿no? Sí, es el Consejo de Ministros de la Unión Europea que, como decía ahora mismo, hace escasos minutos, el comisario europeo ha comprometido una actuación integral en este consejo y es donde se va a debatir con los miembros de todos los países para dar esa solución al sector lácteo. Ha reconocido que es un problema a nivel europeo y que las decisiones y las medidas, tal y como estábamos demandando nosotros y como está demandando el ministerio y pilotando con otros países que tienen el mismo problema que nosotros, se dé a nivel europeo. Debe ser el Consejo de Ministros de la Unión Europea quien plantea las líneas de solución de este conflicto que no puede ser entre comunidades ni entre países y que no se puede dar una solución que, por beneficiar a un país, perjudique a otro. Para eso estamos en el ámbito comunitario. Y, como digo, hace escasos minutos exactamente ha dicho que va a dar una solución integral a la situación del vacuno de leche. Ese es el mensaje que ha lanzado literalmente el comisario europeo. Quería preguntarle a la señora portavoz de la Junta sobre estas críticas que se lanzan desde los municipios mineros, creo que gobernados por el Partido Socialista, como la Pola de Bordón, otros ayuntamientos que califican de cicatero el plan de empleo que ha puesto en marcha la Junta y de Rácano para la minería. Vamos a ver, voy a intentar no ser muy exhaustiva, porque creo que en este caso, bueno, pues he intentado trasladar por parte de algún responsable político una idea que no es cierta. Es decir, cuando estamos hablando de la situación en las cuencas mineras, estamos hablando de un problema global, estamos hablando de múltiples actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León y el plan de empleo local que se hace es una de las muchas actuaciones que se plantean como fórmula de compensar o para compensar o al menos paliar la situación que existe. Es decir, los representantes de los municipios mineros solicitaron una entrevista con el presidente Herrera, de la que ustedes tuvieron también constancia. En esa solicitud ellos son conscientes de qué medidas corresponden al Gobierno de España, es decir, qué medidas no corresponden a la Junta de Castilla y León, si prefieren que lo diga así, y en qué parte sí podría la Junta ayudarles. En ese compromiso que se adquirió con ellos se ha empezado a trabajar. Es decir, es un comienzo de un trabajo, así se les explicó, de hecho durante toda la reunión le puedo decir que fue de lo más cordial, de lo más participativa y de lo más proactiva en ese sentido, para decir dentro de esas actuaciones que tiene la Junta de Castilla y León, que sí son su competencia, qué podemos hacer para el desarrollo de esos municipios. Y se habló de tres ámbitos, lógicamente el empleo, los servicios sociales o servicios públicos y el fomento de infraestructuras o turismo. Se habló de todo. Lo que se ha materializado en este momento como un anuncio concreto para estos dos meses es ese plan de empleo local nuevo, es decir, además de todos los que existen. Es decir, no estamos hablando, como le digo, de una compensación de un grave problema con un millón de euros. Mire, es tan absurdo a veces pensar que el problema de la minería se pudiera solucionar con un millón de euros que no caben en una cabeza. Es decir, que ese decir la Junta es cicatera porque pone un millón de euros para este grave problema es, como le digo, algo absolutamente falso. Es decir, estamos hablando de una medida puntual que evidentemente agradecieron públicamente, que es la medida más rápida que vamos a poner en marcha, pero es el inicio de un trabajo constante y un trabajo en el que están implicadas todas las consejerías. De alguna forma, pues habrá una sensibilización especial. En el caso de empleo es muy fácil, los índices de paro nos lo dicen. Por tanto, es muy fácil priorizar ahí. Pero todas las consejerías, me acompaña la consejera de Agricultura y Ganadería, pero el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el de Educación, el de Sanidad, la de Cultura y Turismo, todos tendrán una prioridad para las necesidades de esos municipios, porque somos conscientes de la situación en la que se encuentran. Sí, para la portavoz también. No sé de qué manera puede afectar al servicio que presta Castilla y León a los inmigrantes en atención sanitaria la propuesta del ministerio y si considera que se ha generado una confusión que puede deteriorar en parte esta atención o puede dificultar a las comunidades autónomas esta atención. Bueno, pues creo que sí, que tiene usted razón en ese planteamiento. Ha habido una cierta confusión. Pero en Castilla y León ese mensaje ha sido inequívoco desde el principio. Es decir, cuando el primer Real Decreto que limitaba la asistencia a esas personas inmigrantes o no, con o sin papeles, que de alguna forma tenían una situación irregular, Castilla y León fue de las comunidades que en su momento advirtió de la falta de equidad de esa medida. Es decir, que desde el principio Castilla y León se mantuvo con esa crítica o ese escepticismo que ha hecho que yo le pueda decir que en este momento todas las personas de Castilla y León, sean o no inmigrantes, tengan o no papeles, como coloquialmente decimos, es decir, estén en situación regular o irregular, han recibido la asistencia sanitaria primaria o especializada que hayan necesitado. Y se lo puedo garantizar. Y en ese sentido sí que podríamos decir que el paso que ha dado ahora el ministerio es más acorde a lo que nosotros pensábamos al principio, manteniendo pues que el problema está ahí, como el problema está ahí hay que darle una solución, una solución que, insisto, en Castilla y León la estábamos dando porque se les estaba atendiendo y la posibilidad que plantea de que esta atención sea igual en todas las comunidades autónomas, pues también nos parece razonable. El hecho de que exista un registro, que exista alguna forma de tener los datos, quiero que se entienda claramente, es decir, no voy a ser de portavoz del ministerio porque yo soy portavoz de la Junta de Castilla y León, pero la existencia de un registro es una cuestión habitual, es decir, en cualquier centro se registra a una persona, sea nacida en Castilla y León, nacida en Alemania, o sea, una persona que no tiene en ese momento situación regular. Pero ese registro, si se hace, tiene todas las garantías, es decir, ningún registro, los datos de ningún registro por la propia ley de protección de datos pueden ser utilizados para otro fin, es decir, que ningún temor, si existe un registro, será a efectos de cuantificar, a efectos de ver qué supone la atención sanitaria de estas personas, a efectos también de dilucidar la atención que se le da a un ciudadano comunitario y a un extracomunitario, porque piensen que se plantean situaciones muchas veces paradójicas. Un señor, pues, residente en Alemania, si viene a España tiene una documentación y, en este caso, la tarjeta sanitaria es equivalente. Por tanto, toda decisión que tome el Gobierno de España tiene que estar en consonancia con el europeo. Pero lo que le digo es que la asistencia se da y que toda fórmula que plantea el ministerio para que la asistencia sea igual en todas las comunidades y, de alguna forma, pues, se colabore o sea corresponsable en lo que cuesta esa asistencia, pues, estamos encantados de trabajar. Creo que la semana que viene tienen prevista una reunión técnica y esperamos, pues, que salgan acuerdos de ahí. Pero le insisto mucho en ese mensaje. Castilla y León siempre ha sido, pues, una comunidad que creo que en este aspecto hemos sido claramente sensibles con lo que es, bueno, pues, con lo que es la dignidad de la persona y, desde luego, ningún ciudadano se queda sin asistencia, como le digo, porque tenga una situación irregular. Sí, estamos a pocas semanas de que se celebre el Toro de la Dega. Cada año hablamos un poco del tema y no sé si en la parte que le toca a la Junta relacionada con los espectáculos taurinos, si va a haber alguna novedad, dado que este año parece que los ánimos están un poco más caldeados. Pues, la verdad es que en este momento la Junta tiene que decir lo mismo que ha dicho todos los años. Es decir, de cara a la posición del Gobierno autonómico no hay nada nuevo. Hay que recordar que es una fiesta que está declarada de interés, que tiene un reglamento. En esto sí quiero ser o persuadir de su existencia hay un reglamento que hay que cumplirlo. De eso se encargan, pues, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como el propio ayuntamiento. Y esa es la parte que nosotros tenemos que garantizar o que queremos que se garantice, no directamente, que el reglamento y que la legalidad se cumpla. El resto, pues, no ha habido ninguna modificación sobre años anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!